a grabar, hola y bienvenidos a los fans de la vida game, soy Lator uy ahí, tengo poquitos eh final 14 hoy no están Ana ni Adri a ver, bueno, Ana sí que está aquí, creo no sé, pero hoy está en el peluquero, así que no no, o sea que vamos a tirar la misión hasta que sea entrar y luego ya eh, entraré otro día hoy voy a hacer parte de la historia principal y ya está que total, me la estoy acabando ya, creo bueno, si estás listo para escuchar, te lo vamos a decir eh, como perteneces de cerca a tu investigación, tu líder Ramon Rose quizá quiera estar presente uy, mi libreta, de Lore, no sé dónde está ahí está, en cerquita ah, este es el señor que estaba por aquí ahora, yo creo que estos son, ahora lo voy a decir eh, yo creo que estos son viados de otro mundo o algo así, que la torre de cristal es la torre de del final 3 que se ha trasladado aquí o la han reconstruido o algo así, antes de que empecemos por favor eh, permíteme disculpe otra vez no fue nuestra intención engañaros como ya os habéis dado cuenta no somos escolares eh, o sea eruditos enviados de Valdeción somos clones copias de gente que una vez existió dada vida a través de la tecnología la GAN pero sigues Crystal Tower no lo sé a ver no, porque no estáis he comentado que como no estáis ni Adri ni tú que no voy a seguir Crystal Tower voy a seguir por aquí hasta que sea entrar en la Crystal Tower y cuando hayan y no voy a entrar voy a seguir con la historia principal pero así la próxima vez que quedemos podemos entrar directamente conforme empecemos entonces voy a acabar lo que sea bla 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 hasta hasta que volvamos otro día esto es mucho para asimilar eh if it would not be considered a simi vale, si si no se considera eh eh como como si no es indiscreta la la si no se considera indiscreción eh puedo preguntar por qué fuisteis creados y más específicamente qué es lo que ahora buscáis eh responder a tus preguntas un momento ahí eh responder a tus preguntas requiere que revisitamos la historia de Lagann por favor eh presta atención el imperio de Lagann eh alcaza su zenith mucho antes de que nosotros llegáramos a existir vamos a apuntar esta mierda oye es uno del cuatro hostia ya es abril tú oh esta es la canción de Dogayune na 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 que guay esto es Final Fantasy 3 a tope que guay como mola que bonito me encanta esta canción tú la había olvidado hostia como puede ser que hubiera olvidado esta canción que es una pasada esta canción me la voy a apuntar esta mira, mira, mira que te mardo esta es la versión de ADS por supuesto me la voy a dejar por aquí guardada para meterla algún día en el umbral ahora que me acabo de acordar de ella temazo en realidad eh, vale vale eh Imperio Alagán eh en esa gloria en esa era gloriosa la cristal eh se mostró bueno, se permaneció alta como el símbolo del orgullo Alagán eh los padres llevaban ahí a sus hijos para que aprendieran como la energía sin límite era producida a través de la prosperidad de todo el imperio esa prosperidad sin embargo eh cae en decadencia y el imperio empezó a mostrar signos de stagnation no sé que es stagnation como bueno, algo malo ¿no? este declive fue hecho más rápido de lo que necesidad de este decline was made all the estangamiento ah, vale gracias tiene sentido este declive eh was made all more rapid for one solo leadership así que requería nuevo nuevo gobierno en cuestión de generaciones la civilización Alagán eh se convirtió en una sombra en la simple sombra de lo que alguna vez fue eh sus ciudades alguna vez brillantes cayeron en desesperación y sus tierras fronterizas fueron eh dejadas al salvajismo lamentando el el triste estado de lamenting the pitfall state of affairs y el triste estado de estos problemas eh un tecnologista o sea un lo que sea lo que decía hizo su misión para restaurar a a su grandeza Amon fue su nombre y el creyó que eh el imperio aliado que necesitaba un ailing ailing no aliado no bueno el imperio requería un un jefe fuerte y nadie era más eh potente potente que su padre fundador del cual al cual al cual resucitó el padre fundador te refieres el emperador Shandel que hay en declive necesitan tío fuerte que reine reviven a Shandel como parte de sus experimentos Deep Lore que también es de Final Fantasy 3 Shandel no me suena a eso de nada a ver hostia me tengo que volver a pasar el Final Fantasy 3 tío a cojones Shandel es Zande vale es que en castellano es Zande Shandel es Zande ah claro hostia está Zande aquí está Zande en serio Zande es el malo maloso del Final 3 es que es el el aprendiz de es aprendiz junto con Doga y Une vale Zande no Sandel vale que re hostia si que hay Zande vale 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 como parte de los experimentos Amon creó clones de los descendientes del emperador somos producto de ese experimento copias de Una Une y Doga y ustedes históricos mencionan dos reinos en el reino de me ve Shande vale Reinos Chualaga en Emperos Naims Shande se creyó mucho que el segundo fue un error de nombramiento del primero después de todo eh Sacha Custom es no tan cómodo vale si que no es no suele ser muy raro entre eh a ver me estoy diciendo algo aquí vale el Jordan que me me está recomendando animes eh vale si Zande volvió de la tumba y tomó su trono una vez más Sandel voy a apuntar que Sandel es Zande porque sé quién es Zande pero Sandel no me dice nada o sea que está aquí el desgraciado este de de Zande y dada la aparición de Amon el emperador eh restauró su reino en la gloria que una vez conocimos ojalá se hubiera satisfecho con eso en su vida anterior el emperador deseó traer eh llevar al mundo entero baja el dominio de Alhagan una ambición que últimamente llegó pero es otra historia ¿no? o sea es completamente distinta porque Zande lo que quiere es en su bueno en el Final Fantasy 3 Zande lo que quiere es sumir el mundo en oscuridad porque sí sumir el mundo en tinieblas y ya está el Final Fantasy 3 es que realmente mete muy poco lore de todo o sea esto no tiene todo esto que está diciendo no no tiene ni nada de es como éramos aprendices de Noah eh nosotros tres y Zande se volvió malo punto ya está es la historia del Final Fantasy 3 se volvió malo coge el poder de la oscuridad se metió en la torre de cristal que quién sabe quién construyó y tiró no sé qué y tiró millas emperadores del mundo de la dominación de Alhagan ambición que últimamente no consiguió después de haber vale no se cuenta que necesitaba más poder para llevar su conquista Zande Zande volvió su mirada a través de la fuente ¡ah! vale la madre me parió pues sí que es verdad sí que es literalmente esto a través de la de la fuente prohibida que es la oscuridad para aprender a como eh dañar su poder se convirtió la torre de cristal en un en un centro de investigación o sea en esta en la torre de cristal está Zande y en lo y arriba está el todo está la nube de oscuridad porque yo sé que la nube de oscuridad es un bicho o sea que que está en este juego ¡míralo! ¡qué malo es! ha sonreído cuando ha dicho la oscuridad es malísimo la oscuridad ¿otra vez? siete infiernos eh ¿por qué? ¿qué es? ¿qué es sobre los? eh ¿por qué los los eh los legisladores megalomaníacos se vuelven a la oscuridad en su ansia de poder? claro ninguno se puede devolver a la luz ¿no? ¿te imaginas? un emperador que se vuelve a la luz ah bueno a ver si cae alguno ¿no? pero te vuelves tanto a la luz tan extremista que ¡buah! al menos esto no nos está molestando habiendo pasado llevando miles de años muerto ah pero para ver un clon ¿verdad? eh esto es como ojalá que tuvieras razón ¿no? claro si es como un ojalá ojalá tuvieras razón eh sin embargo el emperador las personas me van a ir traduciendo rules por mandatorios reyes líderes tiranos ¿qué he dicho yo? y leí legisladores es que legislador mola la palabra yo que sé pero yo pero Adri que yo tengo que traducir al paso que no tengo ni el C1 de inglés que que voy a lo que voy a lo que a lo que me da la cabeza voy por contexto eh sin embargo el emperador Fande está muy vivo eh 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 voy a decir si es el que está el gistil abides abides que palabra es abides abides permanece vale o sea permanece en lo alto de la de la torre sirca eh su ambición ardiendo por eh más ardiente por la caída del imperio o sea este pavo lleva miles de años ahí y no ha conseguido una mierda por un menudo puto pringao Zander a un pringao en el final 33 te lo cargas en cuatro turnos o sea Zander a un era un mierda es como un coco eh manejando el poder de la oscuridad requiere gran cantidad de energía energía que ni siquiera la torre de cristal puede producir para aumentar el shortfall que shortfall déficit ah y no es el taumeng de shortfall Dalamud fue creada y lanzada a los tí ah que este pavo creó Dalamud un high hang un high hang manteniéndola ahí eh tomando la energía solar y lanzando a la torre de abajo que me estás contando Dalamud fue creada por este desgraciado en serio eso se explica en el juego anterior ah bueno vale o sea Dalamud fue creada bueno a ver que Dalamud había sido creada por los alagán yo lo sabía eso lo tenía por ahí escrito en algún lado Dalamud es el mejor juego que mantenía cerrado más común si si se lo que es Dalamud hasta ahí llevo sin embargo un error de cálculo resultó en la en una fuente de energía que escapó de la tierra esto generó un terremoto de violencia y precedente la calamidad que inició la cuarta umbralera en el parpadeo de un ojo el gran imperio alagán cayó ah vale o sea Dalamud fue creada por Zande y lanzada para ganar energía error de cálculo cálculo imperio alagán a la mierda vale se extinguieron solos sin embargo la torre de cristal brillaba en la tierra los tecnologistas Amon ahora el más cercano aliado del emperador Zande invocó poderosos magics y alteró el flujo del tiempo todo alma en la estructura el emperador incluido fue colocado en un ah vale hizo lo mismo que en el que en el juego 3 que es como que el crúbulo cubrió de niebla y todo se quedó como en en pausa ¿no? paró el tiempo en ese estado eh han permanecido hasta que que el tiempo ha sido de nuevo despertado no doom lore las heras d'alamud fue invocada de nuevo a la tierra sus descendientes generaron la la séptima calamidad de la de la lombra y hizo que la torre de cristal emergía vale o sea cuando d'alamud es destruida esto se despierta otra vez míralo estande míralo es igual en su ansia de poder el emperador consorte con la oscuridad fue seducido para por su influencia corrupta incluso a través de su imperio ahora es no es más que un que una memoria desvaneciente él no parará antes de de que su de que su ambición sea realizada míralo estande es igual con la capa y todo es el mismo diseño o sea final fantasy 14 coge literalmente todos los juegos y te los va colando uno a uno te los va metiendo en serio si vamos a jugar todos los juegos a través de este bastante terrible o sea y en en walker está el 4 no porque en el walker estaba gol ve este va en el 13 joder pero se no ha jugado el 4 está ahora ya ya joder esto no tiene otro propósito que acabar con la locura de zande ah vale no hay otro propósito para nosotros que acabar con la locura o sea no es por otro propósito que acabar con la locura de zande por lo que existimos toma ya frasecita subordinada ese es el manto que hemos heredado de nuestros namesakes es como los los que nos los que nos dieron los nombres no es verdad ah no namesake como los que compartimos nombre el 5 está en la siguiente expansión los verdaderos 1 y 2 vamos a ver a xdeath como lo traducirán porque xdeath es una mala traducción y el 6 no ha salido aún el 6 no será el siguiente o algo así bueno si temiendo lo que podía pasar al mundo los dos buscaron a ver que cojones es tward frustrar ah vale temiendo lo que podía pasar al mundo los dos buscaron frustrar a su emperador nos dieron su voluntad que todavía llevamos en su misión carry on their mission should they fall ahora que si que llevamos la misión que ellos fallaron cuando pusimos nuestros sentidos en la torre de cristal deliberamos un curso de acción concluyendo que solos no podemos vencer de azande vale si buscamos un poderoso aliado ha traído años pero nuestra búsqueda finalmente está completada no hay hombre ordinario que pueda atravesar el laberinto de los ancianos como tuvo nuestro campeón roberto piccolini por un momento se me había olvidado quien era mi personaje en este juego estamos confiante de que podamos terminar la ambición oscura de azande una vez por todas bueno eso me me enseñará por hablar muy pronto setting my channel aside si no vale si ahora se porque sabíais sobre los estudiantes de valesión sobre todo las cosas estuvisteis observando la investigación todo el tiempo así que que haremos roberto el mundo está en grave peligro otra vez y parece que tu eres un experto salvándolo por supuesto que vamos a darle leña al mono pero no ahora ahora me voy a hacer mis mierdas hasta luego cierra nuestra eterna gratitud juntos veremos el pasado oscuro de alagán caer ha sido nuestra misión recuperar el conocimiento perdido de la civilización alagán alagán pero es eso valioso si eso significa llevar al subyugar al reino al peligro la verdad sea dicha me duele pensar que los secretos de la torre quizás se pierdan para nosotros pero el bien mayor tiene que venir primero además no hay cantidad de reliquias antiguas que pueden comparar con nuestros amigos dogayune vivos y respirantes y respirantes alagán declaro que ha habido un cambio en los objetivos de noa así que lanzaremos todos nuestros esfuerzos directos a través de la torre circa sus secretos oscuros nunca deben conocer la luz del día roberto como hiciste con nosotros en el laberinto de los antiguos te pediré que entres a la estructura y elimines los elementos hostiles suficiente se ha dicho que eso incluye al emperador zande en sí mismo mientras mientras tanto el resto de nosotros examinará la aislada torre circa del exterior ah vale y yo entro yo solo que me den por culo tiene sentido en umbral hacemos lo mismo como madre mía que peligro más grande vale aprendices y vosotros nosotros los maestros no podemos pero porque se asume que tiene que ser así igual que este juego lo asume si ya está mira que chiquitillo espera hay algo que tengo que saber mi ojo derecho es como el vosotros eso significa es como el vuestro eso significa tú has heredado el la el trade el el rasgo de tu padre dices sabiendo que los clones son incapaces de de traer sepas que los clones son capaces de traer descendencia no offspring es bear offspring es traer descendencia bear offspring sí gestar gestar un descendencia o sea son capaces de tener descendencia no tienes motivo para preocuparte el ojo alagán que así como lo llamas para nosotros es el ojo real que posee el poder no, owning the fact vale, sí, que solo sé sabiendo el hecho de que solo se manifiesta en aquellos que poseen sangre real no puedo esperar no puedo explicar porque el ojo va en tu línea de sangre pero pero me niego a creer que es una coincidencia sabiendo que tú estás sin duda impaciente por conocer la verdad por favor, ten paciencia todo se revelará a su medio tiempo que bonito es graja como boniti boniti es graja este lo he leído como si lo dijeras en catalán pero entonces te estás cortando el pelo porque quiero meterme en la torre de cristal ojo mi disculpa si te he dado una causa para preocuparte estoy estoy bien voy a apuntar lo del graja este porque creo que será importante tengo ya tantas hojas de lore que es que ya no es que no no sé no lo tengo en la cabeza o sea ya no sé ni qué página es cada cosa al principio era como vale, puedo navegar hasta aquí y leer algo pero aquí leerías imposible mi disculpa si te he dado un motivo para preocuparte estoy bastante bien no sé qué como puedes ver ha habido no dejas bien ha habido mucho para mí para pensar pero ahora es el momento de la acción no no pensamientos la torre de cirque ahora se espera tu tarea es eliminar todos los elementos hostiles en la estructura Zande mismo incluido esto nos permitirá robar amasellar el complejo que el cristal te dé fuerza Circus Tower no accessible vale pero no vamos a entrar ya iré otro día ah pues ojo a ver si que estáis ah vale no estás tú hombre pero esperamos a Ana o qué dale a la main no yo voy a la main y otro día y otro día cuando esté Ana le damos a la torre que Ana querrá meterse ¿no? main escenario maestro de grif eh aquí llevas un gnomo como avatar no es un gnomo es obecto picolín y un larafel para, para, para por arriba son los gnomos guapos bueno de decirlo de alguna manera oye este bicho míralo ah que gilipollas ¿verdad? es decir este camino no se podía haberse hecho de otra manera esto era lo de va y si la flor de que la esta quería una flor para Rowena esto es un cristal de estos guays no verdad eh ¿qué puedo hacer por ti aventurero? algún objeto raro para arcaico para a ver si todo dinero eh opciones realmente sabéis cómo hacer lo mejor de vuestros talentos ¿no? mandar al sabio de orce al mercado ¿qué? al mercado sangrante un gran uso de tu tiempo sin duda ay perdón que tengo leañitas eh así es verdad la Moon Day sí para Moon Brida eso era dile a Ida tenemos una gran selección de gorros headwear gorritos en stock si alguna vez decide cambiar esa máscara sí esto era pillar una una flor para ponerse la Moon Brida ah a Rutherfost espera esto es en otro sitio ah vale esto es donde vale ah ahí y hay muchos jugadores de Final Fantasy XIV pues 60 horas y todavía me ponen un brotecito por aquí así que imagínate no si este es mi primer esta es mi primera run llevo pues 60 horas llevaré aproximadamente así a cálculo rápido ah hay un en serio no existe esto a ver pues estoy invitado a una conversación supongo eh Rowena puede ser tan molesta ella simplemente no tomará un no por respuesta cada vez que la visito insiste en cambiar mi visor por algo más fashion y cuando le digo que simplemente está bien lo dice otra vez y otra vez y otra vez y otra vez me vuelve loca lo que quiero decir es realmente aprecio que hagas esto por mi así que de todas formas veámoslo mumbrida recordadmelo si me salgo de la conversación y se me olvida lo del playtime mumbrida amaba estas estas cosas sabes espero que algún lugar de alguna manera ella sepa que todavía pienso en ella ojo tenemos tenemos pastel este fue más fácil online me ha hablado muy bien me ha dicho que ha sido el verdadero wow killer bastante la verdad hay pastel entre esta y mumbrida pero había pastel entre mumbrida y había pastel entre mumbrida y el señor este que os gusta tanto que a mi no me dice nada como se llamaba el inteligente el mago que me saldrá no lo voy a leer Urianger papalimo no entre mumbrida y Urianger no papalimo no papalimo es un pequeño bichillo milgar somar que escúchame das un asco que flipas te voy a cortar el cuello que hace ya empezamos oh no es el dragonsong piano cover ah efectivamente isgard isgard estaba en guerra contra los dragones heavens war es isgard contra los dragones tiene todo el sentido francamente eh vamos a hacer esta movida tres días tres horas cuatro minutos tres días tres por tres por tres por veinticuatro son unos setenta y dos horas setenta y cinco setenta y cinco horas cuatro minutos llevo en esta movida podría haberme pasado podría haberme pasado siete juegos de diez horas y estar a mitad de uno de cinco que me hacéis hacer y no juego no juego si no estoy en directo eh no no juego para hacer misiones azules ni movida de esas y puede haberme pasado setenta y cinco juegos de una hora claro claro hay que bajar así los juegos de una hora no son tan chulos yo creo que diez horas es el el tiempo perfecto para un juego si dura menos bueno depende del juego si dura más depende del juego pero diez horas es perfecto eh perdón por la interrupción estaba eh profundamente triste a ver que me hubiera pasado ha pasado o sea ha faltado ha pasado por aquí hoy joder eh su su pérdida será claramente desentida eh sin embargo eh alas jajaja ha caducado jajaja no ay vale eh eh desarrollos recientes en esgar nos han dejado poco poco tiempo para para llorar eh para llorarla para lamentarse eh el jajaja ha caducado jajaja jajaja Mohenbrida jajaja 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 mo 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 se ha roto jajaja 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 lo dijera él como con maneras super poco poco afectivas super insensibles jajaja Mohenbrida ha espichado como dice Ari ha espichado eh que si que bla 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 lo que sea jajaja jajaja de isgard el ale en boy es como el a ver que es en boy en boy enviado vale oye que se pensaba si hago otra cosa el enviado ha llegado ah vale la amiga de este señor lucia es verdad gracias por recibirme eh con tan poco tan poco aviso el tiempo es esencial así que i will forget the present vale eh tres de noticias de los dravanion si los dragones han empezado a atacar en el ernest ernest es el este estoy mirando ahora más palabras que antes porque me parece mejor ernest resulting from a showing sincere and intense conviction ah vale serio ah vale 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 han empezado a atacar en serio hay que es pesada el este sabes han empezado a atacar en serio eh la primera oleada ha llegado el las eh tierras las tierras centrales eh poco poco un par de así que historia principal si pero porque te estamos esperando ana así que historia principal para que cuando puedas tú jugamos a o sea me hago la torre y me meto en llamada con vosotros y me explicáis como cojones se vencen los bosses para que no me maten y pueda hacer algo y ser levemente útil eh la siempre todo la así si reymerick mismo ay si reymerick eh ha navegado a como contingencia de los caballeros del templo y muchos compañeros en las casas nobles eh vale si que las bestias han obligado a retirada eh así que nuestra victoria si puede llamarse ha llegado al coste de muchos de nosotros muchos muchísimos eh no resistiremos una segunda oleada como su de dravanias de new de asalto o sea que todos los dravanias recuperen su asalto pintas una imagen muy muy oscura mi señora eh ese esfuerzo es lo que buscas entonces lo hacemos a través de que no que no no te no te no te no te vamos a ayudar no te vamos a ayudar no te vamos a olvidar no te vamos a olvidar sabes por qué sabes por qué sabes por qué porque Isgard se mantiene hasta aparte de todo y le suda todo una polla y lo único que y literalmente Sireimerick dijo me va bien que estéis ahí porque así el imperio no sube pero me me dais igual no voy a yo hacerme aliado con vosotros una verza unida por debajo de mi forro mis cojones no vais a estar juntos ay pero ahora no vienen los dragones ah ah socorro ah por favor ah Sireimerick es un desgraciado y y los Isgardianos son unos unos reputos que solo van a lo que les interesa o sea literalmente o sea me imagino lo que pasará que es que pasará Heaven's War matarás un dragón mega gigante vencerás lo que sea y te dirán vale sí pues ahora nos uniremos a tu causa de Orcea y todo súper bonito y Sireimerick será tu Jusbando y lo que tú quieras pero lo guapo sería que acabara Heaven's War temiera la la historia vencieras al malo que fuera en Isgard Isgard está como increíble de bien y dice muchas gracias unirnos a Orcea no 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 que hacen por culo nosotros nos matemos neutrales pero si te hemos salvado neutral neutral seréis desgraciados los 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 saltimbanguis estos de las lanzas y los dragones ay dios la peor clase bla 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 no podemos proteger Isgard sin nuestro para se cae la gorda Sireimerick se encontrará con nosotros para discutir la posibilidad de solicitar vuestra ayuda pero es que somos tontos es que le hacemos caso es que le hacemos caso tengo que avisarte sin embargo que que involucrar a los bravos del cristal no es una no no tiene no está asegurado nuestra nuestra nuestro compromiso para no sé qué significa eso mantiene como la neutralidad ah no no claro nuestro no sea las acciones que están tomando en Ulda porque Ulda está en la mierda por supuesto calmar el jaleo vale 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 por supuesto porque nosotros los bravos del cristal estamos ocupados en nuestros putos asuntos no como bueno como Isgard que está en sus putos asuntos madre mía no tiene no sé no me da igual pero me me hace gracia enfadarme con los isgardianos son unos desgraciados me hace gracia enfadarme con ellos eh eh voy a hacer voy a hacer literalmente a a Isgard en 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 umbral va a haber un reino que es como que se va o sea la tercera temporada atentos la tercera temporada va a ir de unir al mundo entero en contra de del del guerrero vale vamos a unir a al ebarique entero en contra del guerrero y y y va a ser todos los reinos en contra de él pero va a haber un reino que que le va a dar igual que es como no 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 nosotros no no estamos somos ajenos pero nos viene bien que exista el umbral para que bloqueéis al guerrero y que no suba para acá o sea nos viene bien que existáis pero no vamos a pero no vamos a unirnos eso sí o sea sí ayudándos cuando venga ojalá sea níos literal literal es níos literal níos literal níos no pasamos literal níos eh pasamos la polla del umbral nos da igual esta movida eh acabado no sé qué pero ah viene el guerrero ayudándonos literal níos no sé qué estás diciendo señora que sí que habrá que hablar con Sinai Merik esta señora es como 15 veces más alta o sea que al final de aquí es súper chiquito eh through I will have the grand company vale no tienes que decir más considerando nuestro pasado eh eh nuestro pasado nuestros tratos pasados con la alianza de Orcia puedo imaginar como nuestro como nuestra solicitud será recibida por supuestísimo que sí como estoy haciéndolo yo pero el destino de Isgard está en 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 la balanza ¡Anda! ¡Qué problema! tenemos que explorar cualquier eh oportunidad que se abra a nosotros no importa como sea de 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 un de unpromising no sé qué es unpromising de poco esperanzadora yo literalmente les diría ves este papel ves este contrato vinculante pone que Isgard va a ser a partir de ahora aliada y va a ser el perrito o sea literalmente textual Isgard va a ser el perrito de Orcia firma aquí eh Sirai Merik guapo firma aquí y dame tu espada ya está no puedo usarla pero es muy bonita la quiero para mí para guardarla ahí muy bien eh enviaré enviados eh a las naciones aliadas y les presentaré tu solicitud directamente a las caezas de las grandes compañías ¿por qué? pero si no vinisteis cuando estaba el imperio Garleano os las resudó en caso de que tu solicitud requiera o sea considera una respuesta favorable sé que todo suporte será suporte sé que todo apoyo será condicional eh demands will be made of Isgard por supuestísimo que les vamos a pedir movidas solo se está esperando permanece listo que hablaré con Sirai Meri autoridad es que después de esto vais a ser literalmente los mejores amigos de Orcea lo que nos lleva a mi última petición un acercamiento personal a ti guerrero de la luz Lord Commander quiere hablar contigo más allá de involucrar a tus a tus a tus camaradas te enfrentaste a Midgar Sommar y sobreviviste todo lo que puedas compartir en este tu experiencia podría darnos ventaja contra nuestro enemigo gracias llevas el manto de un héroe también parece que el camino nos lleva al campamento cabeza dragón búscame cuando llegues Roberto ole tenemos que hablar de la wikimusa a ver si conseguimos un rato ¿esto que es? ¿y estos señores? ¿quienes son? ¿quienes esta gente? esta es Lady corazón de hielo si va esta señora es mala malísima pati la calle entera reina los hijos deben responder por los padres por las deudas de los padres solo así el ciclo se cerrará soy yo o no queda nada claro a que caballeros has matado reina reina abuelo de las deudas la que debemos se vuelve es la que debemos de la en la coraje el abuelo la traje magia la traje su se acercie retribución es Madre mía Vale, voy a cambiar de página Dragones Atacan Isgard Lady Iceheart Los invoca Pero es mala Mala manísima A ver Ah vale, me dice Daga de Revisar su personaje Tendré en cuenta Dos horas de peluquería Madre mía, Ana Hostia Yo que tardo 30 minutillos 25 minutillos Cada vez que me voy a cortar el pelo ¿Qué cojones? Ah vale Eh, parece que yo soy de Swifter Swifter No sé qué A ver Ah, el más rápido ¿En serio? Parece que yo He sido el más rápido Roberto Tú sin embargo Has llegado con tiempo para Taylor rápida No Taylor es la más rápida Eh, con tiempo para Spare Ahora no caigo lo que es Spare A ver Vale, tiempo de sobra Has llegado con tiempo de sobra Lo escribo en el buscador y acto seguido Musra lo dice Parece que has llegado con tiempo de sobra Nuestro Eh Nuestro Eh Huesped aún tiene que hacer su aparición Los murmullos sobre el campamento Dicen que Hay un Hay problemas en las puertas del juicio En la ausencia del Lord Comandante Sugiero que visitemos el lugar Y Y encontremos lo que Lo que hay ahí ¿Nadie dice nada sobre el pequeño micro dragón que tengo sobre la cabeza? Esta música ya no suena Antes sonaba siempre Esta ya no suena ¿Qué hay que hacer? Hablar con la gente, ¿no? Eh Las puertas del juicio son mucho más que simples puertas Son la Outermost layer of Isgard Magical Vale, sí La más externa de la De los esfuerzos mágicos de De Isgard Nuestra penana de defensa puede ser Fácilmente rota Cuando Puse mis ojos Sobre Lady Corazón de Hielo Sentí el Frío congelante En mis huesos Eh Mierda, hereje ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Si puedes subir un par de putidos juegos Soy muy bajito respecto a ti Eh Puede ser Voy Lo he subido A tope Y más 2 decibelios Eh ¿Cómo te atreves? ¿Alguien aquí que juegue a Al triple triad? No Eh Bueno, ahora no se oye nada, ¿no? Pero ahora cuando se oiga algo más fuerte Me dirás Si se ve mejor Eh La several ice of arcane protection Vale, sí Que hay como defensas mágicas Que impiden que Que aquí se Se tuerza Eh Parece que los Eh Roberto, un triple triad Os entra Sí, literal Pasas por la puerta mágica Y te dicen ¡Ah! ¿Qué es eso que llevas ahí? ¡Alto! Detente ¿Qué llevas? Son cartas mágicas Literalmente No se lo di Sí que te lo conté, ¿no? Literalmente el del aeropuerto Me dijo ¿Y esto qué es? Y dije Cartas mágicas Y dijo ¿Qué? Yo Un juego de cartas Porque me nació Me nació decir Son las cartas mágicas Que es lo que es No dije Por poco no digo Cartones mágicos Que ya hubiese sido Pero le dije Como sin pensar Dice ¿Qué es esto? Cartas mágicas ¿Qué? No, no O sea, un juego de cartas Y dije Ah, vale Pero me la sacó, ¿eh? Me la sacó De la caja Y dijo Y la miró un segundo Y yo, tío No me lo saques Que yo qué sé ¿Cómo va? Que no tengo audio Pues bien Estuvo muy bien ¿Qué es esto? Cartas mágicas ¿Qué? No, no O sea Un juego de cartas Perdón Mi cabeza Son las cartas mágicas Sí Que Siones Esperamos En el campamento Cabeza de dragón ¿Y para qué coño He venido hasta aquí? Mis disculpas Llegamos a oír Que había aquí Problemas a las puertas Y vimos prudente Investigar el motivo Entonces habéis aprendido Una de las Estrategias de los herejes Lady Corazón De hielo Lleva una fuerza De sus seguidores Contra nuestros defensores Y llegó suministemente cerca Como Para destruir O sea Dispel Deshacer el primero De nuestras protecciones Pero hablemos más De De su vuelta al campamento Si no hay Meric Te espera Ya está The Wind's Row Lady Corazón Hielo Has grown ball in 10 Y bueno Vale Ahora sabrá Porque Sabrá Donde Siremi Nos quiere recibir Me encanta El nombre De Lord Hache Fan El que te quiere Violar Como dice Hache Fan Haru Haru ¿Haru? ¿Pero qué haru? ¿Y qué es? Haur 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 Harche Fan Harche Fan Este era amigo mío Desde mucho antes Este era amigo mío Desde mucho antes Que tú supieras Ni quién era Porque la primera vez Que yo vine por aquí Me acuerdo que 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 hablaba de estos Y los dragones Y no sé qué Y la fe No sé cuánto Yo ya sabía De todo este lore Hola ¿En japonés quieres ligar conmigo? Yo no dejo de ver eso A partir de ahora Cuando hablo contigo No sé en qué idioma Habla este señor A veces A pesar de que Un pequeño Paso en falso Podría enviarnos Al abismo Tu presencia heroica Golpea las llamas Del valor en mi corazón Eso Es bastante Buena frase de ligoteo Pero No has venido A Cabeza de Aragón A escuchar Mi 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 verborrea El Lord Comandante Ha llegado Y Te tratará Bueno Te tratará contigo En el intercesorio ese Donde Donde era otra vez Vamos Pregunta ¿Qué mazos De War Rise of the Machines Os vais a pillar? Pues yo me quiero pillar uno Pero Para tener otro No sea de los vuestros Bienvenido señor ¿Me puedo llevar adentro? Yo quiero uno verde Me apetece uno verde Gracias por venir Con tanta prisa Y si le digo gracia Una Pido perdón Por mi ausencia Bien te se ha dicho Ley de corazón Y sus herejes Tienen mucho Por lo que responder Si Claramente Hemos vuelto De la Lo hemos visto En las puertas Del juicio Nosotros mismos Dadas las circunstancias Entendemos Si prefieres Posponer Nuestro Nuestra audiencia Al contrario Me va a estar al final Creo que es más importante Que nunca Que Nos encontremos Que nuestro encuentro Tenga Tenga lugar Tente Tente seguro Volveré a A mi puesto En los muros de Isgar En el momento que Nuestra Nuestro Nuestro negocio Ha concluido Pero serás putísimo Desgraciado Y me lo dices Así a la cara Antes de que Vayamos al 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 objeto De nuestro Reencuentro De nuestros Antes de que Nos movemos En el sitio En el sitio Hombre ¡Estinien! Ana 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 dando palmitos Ana 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 chillando En su En su peluquería Te puedo presentar Al Dragón Isgardiano De Azure Un título Un título Impresionante Debo confesar Ese poco De la orden De los dragón Mira Alberto De la danza Estinien No tiene igual O sea Que este Es el subordinado De este Y a Ana Le gusta este Por encima De este En fin La hipocrisía Bueno Claro Porque este Porque este Es señor Y este Es caballero Claro Normal De los muros De Isgard Fue escogido Para tomar El poder De los dragones Y No estoy En contienda Contra los Dramanian Ey Merrick Estinien Ya está Ya lo ha visto ¡Ah! Está chillando Vamos a La voz No le pongo voz A ningún personaje Pero a este Le voy a poner Voz de seductor Me honoráis Sobremanera Lord Comandante Así pues Vos sois El aventurero Del cual Muchos hablan Veo ahora Como Es que es difícil También traducir Veo ahora Como Mi sangre Cantaba En anticipación A nuestro encuentro Bueno Ahora que hemos sido Introducidos Procedamos con el asunto Que teníamos a mano No he recordado Que salía Y que Edgy Boy Como no Compartir con vosotros Lo que hemos aprendido Del Diseño De Lady Corazón Y Confesar Que los herejes Han tomado Captivo A las puertas Parece que Lady Corazón De hielo Y los Dravanian Tienen un objetivo Común La El reclamo Ned Nidhogg Del ojo Robado de Nidhogg Lady Corazón Mano estrechada Con Dravanian Y justo debajo Robar El ojo Perdido De Nidhogg Lo he dibujado Literalmente así Como que se estrecha En la mano Nidhogg Es que Heavensward Madre mía Nidhogg Uno de los Siete grandes Whims Su nombre Perdura Promenintemente En la historia De nuestra nación Una vez Fue Derrotado Por el héroe Haldrath La bestia Se dice Que terrorizó Coerzas Desde la fundación De Isgard Muchas de las Sí Muchas de las Cicatrices De estos muros Llevan anillo Vale Trophy Haldrath Produm A Nidhogg Y le robó El ojo Vale Sí Es un Tesoro Una riquia Tesoro De Isgard Y posee Un poder Inmenso Si alguna vez Vuelve a Nidhogg La criatura Muerta Volverá A tener Toda su fuerza Y no habrá Muro O protección Que pueda Detenerlo Vale Adivinamos lo que va a pasar Al final de Heavensward Ah vale Que está sonando El El Ha mirado a la nada Con los ojitos Y está sonando Midgar Sommar Mi venganza Mi hijo vengativo Pronto Se alzará Contra Contra Isgard Por un millar De años Ninguna mente mortal Podrá comprender Las profundidades De su rencor Tú por si acaso Roberto No digas No digas Ni mierda Sobre que Midgar Sommar Está mirando Contigo El ojo En sí mismo Está Profundamente Escondido En nuestros Refugios Está bajo Una alta Guardia Rodeado A todo El momento Por hombres Y mujeres Que han robado Su Lealtad A la Santa Seve Pero Vale Si Más allá De Altos Muros Y Hojas Afiladas May May Suffice To Discover The Dragons Vale Si Que Los herejes Leis Sabes que me cantaban Dragons So en directo Me cantarán Dragons So en directo Ah es verdad Porque has pillado La entrada Al final Vais a ir a Londres Enhorabuena Yo sé que estabais Como super Intentado Todos Ahí Super Emocionados De ir Al sitio Ese Yo me alegro Mucho De que hayáis Conseguido Ir al final Por cierto Yo tengo otra Entrada No No tengo otra Entrada Pero bueno Pasadlo bien En el Fanfest Compradme No sé Alguna figurita Así chiquitita De 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 Como se llama Esta Eh Nanamo Unanamo Así pequeñita Que valga 28 Con 99 Euros Así Chiquita Pequita Verá Y Miri Estinen Juntos Me ponen Feliz Van a Van a Estar En el Van a Estar Ellos Dos En el En el Fanfest Plan Ellos Los han Creado Personal Los han Creado Personalmente No sé Que estoy Diciendo Que sí Que Que los Herejes Caen fácil Pero los Dragones Dice Aquí Ah vale Yo que sé A lo mejor Salen ¿No? Algún cosplay Habrá Eh Si los Dragones Otro motivo Son individuos Con la Hora Vale Si ¿Cómo se llama el mazo ese? Que me has dicho Murra Ahora me lo busco Eh No sé Que significa La primera Frase Eh No Este A través Del paso De Incontables Años Los dragones Permanecen Pacientes La edad No les Arrebata La fuerza Gracias A través Si Nordos Ed Rob Dem De Descen A través De los Años Permanecen Pacientes Meticulosos Inexorables Debes Entender Estas criaturas No comparten Nuestra percepción Del tiempo Y es Por Eso Especialmente Verdad Con los Grandes Wyrms Pasan Cientos De Siglos En Letargo Solo Para Despertar Y tomar De nuevo Las Campañas Como si Simplemente Meras Olas Hubiesen Pasado Han Pasado 20 Años Desde Que Nijo Finalmente Volase Nuestros 20 Años No son Putos Siglos Sabes Tú Desde Que Nijo Flotaba Por Nuestros Cielos 20 Años Para Él Recuperando Su Fuerza Y Para Nosotros Para Reforzar Nuestras Defensas Y Ahora Tan pronto Como parece Que Volverá Su Regreso Los Herejes Vuelven A Las Puertas ¿Crees Que Lady Iceheart Está Aliada Con la Criatura? De eso No podemos Estar Seguros Sabemos Sabemos Que Los Herejes Covet No se que es Covet Di Osea Como que Ansían Como que Buscan El Ojo A pesar Que Sabemos Que Los Herejes Buscan El Ojo No Hemos sido Capaces De Determinar Sus planes Para Él Para Mientras Al dragón No Si Dan Esas Preguntas Aparte Tenemos Que Así Que Parece Que Has Descrito Tu Vuestra Situación Con Mucho Detalle Lord Comandante Sin Embargo Solo Puedo Preguntarme Candor No se Que Es Candor Esta Frase Es Muy Rara A Ver Yet I Cannot Help But Wonder At Your Candor Sin embargo No puede Sin embargo No puedo evitar Marearme De tu franqueza Eh ¿Por qué No ¿Por qué Compartes Esta Información Tan Tan Eh Tan sensible Con Nosotros Hablaré Claro Isgard Tienes Idea de Aliados ¿Qué Isgard Tiene ¿Qué? ¿Qué Isgard Tiene ¿Qué? ¿Qué Isgard Tiene ¿Qué? ¿Necesidad De qué? Perdón Espera Perdón Perdón ¿Qué tiene ¿Qué? Isgard Tiene Necesidad De Aliados ¿Qué? ¿Qué Isgard Tiene ¿Qué? Me pregunto ¿Por qué Será esto? Y Eh And I Will Have You Vale Sí que Quiero Que Reforcé Nuestras Nuestras Líneas Frontales La Gran Batalla Con Los De Alagones ¿Ya Me Estás Poniendo Aquí Delante Un Equipo Legendario Nivel 50 ¿Ya Me Estás Firmando El Papel Donde Dice Que Seréis El Perrito De Orcea Y Ya Me Estás Auto Espada Que No La Quiero Yo Para Nada Más Eso es Esperar Mucho Osea Eso es Lo que Yo estaba Esperando Eh No como Osea A diferencia De nuestro Acuerdo Dado Al Guardián Del Lago Sin embargo Solo Tu Te mantienes En beneficio De nuestra Asistencia En este Asunto No Veo Como Por que Deberíamos Intervenir En un Conflicto Que Solo Le Importa A Isgard Y Dravan Al Finaud Es mi Padre Ahora Mismo Vale Que Al principio Vale Que Al Final Yo Le Dije De Todo Pero Al Final Es mi Padre Osea Chapo Besito Te doy Al Final Mi Padre Cuando La Alianza Es que Es que Es que Míralo Cuando La Alianza De Orcea Pidió La Asistencia De Isgard Durante La Operación Arcon Te La Pasaste Por El Foro De Los Huevos No te Parece Hay Estoy Living No Te Parece Asquerosamente Injusto Pedir Que Ahora Arriegamos Nuestras Vidas En Tu Guerra Privada Como Te He Puesto Sin No Hago No Voy a Hacer Fuerza Para Osea No Voy a Intentar Defender La Conducta De Mi País Solo Pido Que Consides Que 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 Seguirás Donde Hayado De Isgard Falló Que Me Firmes Este Papel Que Me Firmes Aquí Diciendo Esto Que Me Firmes Que Me Firmes Firmame Te Ayudo Firmame Pero Firmame Having Raised Your City The World Will Have Little Ghost To Linger And Most Will Return To Aman Soon Thereafter The Ruch Of Cuerzas Will Be Soon The Snow And The Land Will Become The Store Provinces The Beast And Beast Men Ante The Garlands Arriba That O sea Que El Imperio Tomará Coerzas O sea Que Me Estás Ah Vale O sea Que Me Está O sea No Me Está Ojo No Me Está Diciendo Que Le Parece Bien Que Que No Me Está Diciendo Que Le Parece Bien Que Hagamos Un Trato Que Pactemos Me Está Diciendo Que En El Caso De Que No Les Ayudemos Y Que Los Dragones Arrasen Esta Tierra Y La Conviertan En Paraje Nevado El Imperio Va A Venir Y Se Va A Quedar Aquí Y Vamos A Tener Una Zona Imperial Paralela A Mordona Serás Chantajista Es Un Chantajista Es Un Embaucador Es Un Saco De Pus Es Un Trozo Esto Es Que No Vale Es Que No Es Justo Es Que Está Feo Es Que No Vale Esto Es Que No Te Está Diciendo Vale Que Lo Hemos Hecho Mal A partir De Ahora Iremos A Buenas Es Que Lo Te Está Diciendo Es Pero Si No Me Te Caído Estabas Aquí Estabas Aquí Estabas Aquí Te Has Venido Aquí Abajo Estabas Aquí Solo Hijo Tus Agudos Estabas Aquí Al Final Y Te Has Venido Aquí A ras Del Suelo Te Has Caído Mucho Al Final O Que Te Te Parece Bien Te Asistiremos En Repelar Los Dragones El Rugido Del Grand Wim Ha Agitado El Firmamento Pero Neorcia No Abandonaremos A Los Isgardianos Para Que Enfrenten A Horda Solos Como Que No Como Que No Pero Es Que Le Agregado Igual Dios Me Me Da Igual Porque Es Guapo Ana Te Va Banear Ana Ana Baneada La Voy a Banear La Voy a Banear Mira Cuanto Tiempo Expulsión Temporal Cuanto Es una Expulsión Temporal No A ver Pobrecita Pero Porque No Me Le Te Voy a Banear Es Es Se Le Ha Sudado Es Que Ha Pasado Del Tema Es Que Ha Es Que Se Lo Ha Dicho Clarito Ha Si Te Me Ayudaste Porque Te Tengo Ayudar Yo Porque Entonces Vendrá El Imperio Y Te Hará De Todo Lo Bispo Se A A A Si El Imperio Se Comía Orce A Lo Siguiente Era Comer Comerse Isgard Es Que Le Eches Disculpe Me Sere Imerik Eh A Través Del Poder Del Ojo Me He Convertido En La Vasija De Eso No Te Digo Ah Es Verdad Las Alertas Del Levi De 2015 Como Olvidarlas Me He Vuelto La Vasija De La Fuerza De Nidhok Su Esencia Su Esencia Ha robado Mi Propia Sangre Dios Este Tío Este Tío Es Más Intenso Es Más Intenso Que Verter Petróleo Como Café Este Tío Es Más Intenso Que Presionar Con Crete Cemento Hay un poco de personaje en ese filo Sin duda Sin duda Este Tío Es Más Intenso Más Vuelto Con Bogata De Escombros Esa 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 No sé Voy a apuntar Alguna Cosa Porque Me Me Está Dando Todo El mal Estinien Con un corazón Arriba Tiene El Poder De Nidhok En su Sangre No temas Estoy Completamente Tengo control Absoluto De mis Facultades Te lo aseguro Y El ojo En si mismo No tiene Relevancia Para esta Historia No es esencial Que Yo lo lleve Conmigo Allá Donde vaya Su Terrible Influencia Sin embargo Me permite Escuchar La voz De Nidhok Ah O sea Este tío Es como tú Con el otro Entonces El El Wind Que Que rugió Fue Nidhok Sin duda Sus El desea Arrojar Su borde Entera Contra El Collar De Danifens Collar No sé lo que es eso Supongo un sitio Y Destruir El El resto De Protecciones Que Defienden La ciudad No hay duda El Wind Ha invocado A sus minions A la guerra Sus vasallos Pero porque habéis aceptado Shireimerick Y a la torre de cristal No me ayudas Desgraciado De los cojones ¿Sabes que en la altura Hay un tío llamado Zande Que quiere comerse El mundo entero Y envolverlo en oscuridad Ah pero a ti te da igual Por supuesto Tú estás con tus dragones No vaya a ser Que uses la espada Para algo Pedazo de trozo De cacho De hipócrita Es que te voy a coger Y te voy a arrancar Los dientes Con 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 Los Avocados Fíjate que Que guarrada Me voy a meter mi boca En la tía Para sacarte los dientes Uno a uno Y escupirlos Sobre tus ojos Eh Las circunstancias Están muy lejos De ser ideales Este Este Kinky Este Suceso Ende Ende Baur Empeño Empeño Esfuerzo Tentativa Esto ya lo he buscado antes Pero bueno Tarea Este Este empeño Desesperado Eh Nos entregará Al menos una oportunidad Para Llevar a la A la A los estados Hermanos de Orcea Junto a una causa común No al final Es que no funciona así Es que no es una causa común Es que te estás uniendo A una causa Que a ti te la resuda Siray Merrick Eh Ha sido Más Duro en sus negociaciones De lo que yo anticipé Pero que duro Ni que Ni que Que duro Ni que re hostias Es que al final Le pasa como a mi Que es que quiere caer bien A todo el mundo Es que es tan fácil Los grotes de corte del riego No las piensa el muchacho Es que es tan fácil Como decirle que no Que me firmes aquí En este papel Que mi amigo El abogado Roberto Piccolini Que es abogado certificado Te va a hacer Y haces un papelito Donde despides La espada Eh Supongo que Why must be no quarter When she's home And this is take Y es certificado Siempre lo ha sido Él quiere O sea Él es abogado de pueblo Quiere ser abogado En la gran ciudad Pero él siempre ha sido abogado Pasa que abogado De pueblo Pero que Que no ha tenido Pero que Que no tiene fuerza En las negociaciones Es que no te ha negociado nada Te ha pedido ayuda Por las buenas Porque si Y no ha justificado En ningún momento Que nunca haya aceptado Tus ayudas Es que no tiene Es que no tiene sentido Me estoy enfadando de verdad Y en realidad me da igual Porque entiendo Que el juego Tiene que ser así Y ya está Pero Pero me enfada de verdad Y me hace gracia enfagarme Eh ¿Has visto La mirada En su cara Cuando Ha solicitado formalmente Nuestra asistencia? Eh Through the Lord Commander O sea Durante mucho tiempo El Lord Comandante Ha estado en campaña A Iskard Para abrir su puerta A los extranjeros Sospecho que su Eh Que su Endulzamiento De la actitud De la Santa Sede Eh Más allá De la De la cooperación Es su Como una Es como una Eh Victoria agredulce O sea Que el El Eimerick Este en realidad Si que quiere cooperar Pero es la Santa Sede Quien le dice que no Y Eimerick Está intentando Hacer un poco El pliki 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 Para que os ayudéis Para hacerle ver A la Santa Sede Que nos necesita A mi no me vale Si la Santa Sede No me pone un papel Firmado Yo lo siento Correcto Bueno A mi me da igual A mi me puede venir El jefe de la Santa Sede Aquí Y firmarme un papelico Los días Que venideros Prometen Ser interesantes Sin duda Madre mía Me voy a Me voy a Me voy a almorzar Que tengo hambre Vuelvo en un minuto Un minuto solo Pero Musra Este mazo Que me has pasado Es un furro No No Que mal Vale Ya veremos Yo que se Al final Cuéntame tus movidas Es que lo que no Lo que yo entiendo La gracia es que Pillemos cada uno Uno Y no tengamos repetidos Si no No tiene mucho sentido No podemos jugar Cada uno con el mismo No se Miradle los seis que hay Y cogeré uno Que me guste El comandante Mínimamente Que a lo mejor es ese No me parece mal Me parece muy agresivo Pero no Porque es como lo de Le das un más uno a alguien Y ese alguien Tiene que atacar Ese turno Para que No porque solo es un turno Con esta criatura Entraga el ataque Por un más uno a más uno Sobre la criatura Si no Si es otra criatura Gana la siguiente habilidad Hasta el final del turno Claro Y es que cuando ataque Duplica el número de contadores Duplica la cantidad No puede ser bloqueada Por criaturas de fuerza Dos o menos O sea está bien Es crear Es crear ahí como Es crear como Como mega hostias Tener a alguien cargado Con un montón de contadores Que Claro Pero es cuando baja El El comandante Con esta criatura Entra el campo de batalla Pero Pero claro Pero entonces Esto solo lo hace una vez Por O sea es meter una hostia Por Es meter una hostia Cada vez que baja El comandante Petición de respaldo Pero claro Pero eso No sé Tengo que leer Tengo que leer Tengo que leer un poco el mazo Tú tienes el de No Speed tiene el de convoque ¿No? Este El del 5-4 El Divine Convocation ¿No? Harsla de Broken Hollow Flying Vigilating Hars General Yucasa No despeda Con vos Cry 2 Vendrá a wakar Es que ¿Cuáles hay? A ver March of the machine Está el león este La señora del convoque El zorro Hay un Lo he visto que parece Un Un elefante Hay un señor aquí al lado Este es el de los artefactos ¿No? Las criaturas de artefactos Que controlas Crea una criatura de artefactos 0-0 Gremlin Madre cada vez XX De los artefactos Que controlas Ah bueno Está bien Y esta es El El blanco azul Negro No se Ya veremos Eh Que si Que hay que prepararse Para la movida De los isgardianos Que se viene Se vienen curvas Antes de proceder Sin embargo Tengo que volver a Risingstone Y hablar al antecedente Por supuesto Como siempre No vaya a ser Que Al final Nunca volvimos A las Walking Sands Nunca hubo motivo Para Volver En teoría Está allí Urianger Haciendo sus historias Pero vamos Que no ¡Ah! Triple triad Matches Al agua de Ah vale Vale Al agua Yo sé que puedes jugar Contra otros No que haya gente Por ahí Ahora llega yo Antes Pringao Alphino Es bueno Te ver Alphino Tellme ¿Qué has aprendido? Terrible El mío No el de Robecto Que también ha estado Ahí delante Te traes aquí A tus sabios Del cristal No el de Robecto Así que todo fue Todo fue solo A gusto De lo que va a venir De verdad El presidente principal Se avanza En el Isgad Cuando hablamos ¿Cuántos defensores Se han sido Nullificados? En su De su La ciudad Saldrá la fuerza Oh, no quería eso Pero vale, vamos a dejar Quería mirar cuántas misiones me quedan Estamos con Committed with the Chaos, ¿no? Madre mía, bueno, no me quedan misiones tú todavía Ya está, perdón Me voy a callar Entonces acertaste, que no tenemos la opción de intervenir Para el bien del reino, los Scionos de la Seventa Dóna y los Cristal Braves deben reunirse en la defensa de Ishgard No hay ninguna ambigüidad sobre lo que ha sido propuesto Estamos directamente interveniendo en la guerra Pero si todos aquí creen que la causa sea justa No, me voy Se va Hostia, ¿visteis que ayer anunciaron el Murder of Sonic? Un juego que ya está en Steam gratis Que es el asesinato de Sonic Que es oficial de Sonic y de Sega Es alucinante esa movida April Fool's, pero es verdad La puta madre me pareo Flipante O sea, de Sonic muerto del mes Se ha hecho super meme Han decidido abrazar el meme, claramente Han dicho No podemos competir Sonic es un meme de internet De los malos que son los juegos Vamos a Vamos a matar a Sonic Que no estará muerto, por supuesto Pero Bueno, os remiréis las gemas del caos Y los revivís Os quedo con una movida de estas Pero vamos ¿Qué dicen estos? ¿Por qué no los oigo? Algo importante han dicho, ¿eh? Cazadores de dragones voluntarios He mandado a los arcones viajar a sus naciones asignadas Deberían los miembros de la alianza Aceptar unirse a Angloso II a la compañía A causa de Isgardial Nuestros camaradas Tendrán a mano actuar como intermediarios de la duración del conflicto El pequeño asunto de persuadir a la alianza Para que nos den gran soporte Y dejar al final Así que ir otra vez A los sitios de la gran alianza Que me digan Ok, joder, qué puto coño Hace hecho esa misión ocho veces, tú Os podéis mandar una puta carta y ya está Vale, para ti, amigo mío Una tarea diferente te espera Quiero que vayas a nuestros seguidos aventureros Que alcance a nuestros seguidos aventureros Y desigas que aliados Re-may Recojas todos los aliados que necesites Para el asedio que venga También pediré que consideres El asunto de nuestra seguridad Reven a install Vale Solo espero que toda precaución Se vea innecesaria Es una muestra innecesaria Y antes de que te vayas Sugiero que Te lleves a Que Tataru te acompañe ¡Ole, Tataru! Tiene talento Para la administración Y un Y un Film Gars for the practical challenge Me va a encontrar Vale Ok Bien está Tataru 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 ¿Cuándo subí yo de nivel? En el 53 Yo estaba en el 52 Ha estancado Desde hace un montón de tiempo Vamos a Caminar hacia coerzas ¿No? Mejor A ver si Ves a la defensa Pero sí Queremos nuestras defensas Y cojamos sus suministros Y también necesitamos Camas y vendas En cualquier caso Una buena recepcionista Está lista Para cualquier eventualidad Vayamos Roberto Un 101 cosas Que discutir en Slavborn No sé si fuera Mierda Tataru es más alta Que Roberto ¿En serio? ¿Es más alta? ¿En serio? No me da cuenta ¿Me saca altura? No me saca altura ¿Por qué me va a sacar altura? No Soy un poquito más alto Casi No Llevo una boina grande Pero Mira las orejas ¿Dónde están? Dibujas una línea recta Mis orejas Y deja de estar un poquito por encima ¿Ves? Es que somos tal para cual Aprecio el aviso Si la guerra está llegando a coerzas Que Entonces el tol Se preparará Incrementaré el número de patrullas Y Locals Como vigías O Observaciones exteriores Inmediatamente También Quiero encontrar una habitación Y Una enfermería También como Casas temporales Para las víctimas del conflicto Isgar ha hecho Bien Nosotros en el pasado Nada No he hecho nada Y les devolveros el favor Pero En cuanto a voluntarios Para la pelea en sí mismo Oye hay un dragón aquí delante Las peleas en sí mismo Me temo que Tengo que Decepcionarte No enviaré a mis queridos Miembros de gremio A morir En tierna Tierra Isgardiana Por supuesto Bien que haces Y Sin duda Mis camaradas Dirán lo mismo No habrá Gremio oficial Aventureros Que presencien En este asedio Se ha dicho eso Cada aventurero Es por supuesto Libre De hacer lo que quiera ¿Qué cojones Es esto que me sale Aquí arriba De tercer ojo I shall have a world We shall Me hecapado Vale Empecemos ¿No? Tenemos muchas cosas que hacer Vale Hay que reclutar aventureros En plan Aventureros random Hola Ven a morir No Perdóname O sea Discúlpame De tu De tu charla De De tu charla De gloria Y fama No quiero Hacer ser voluntario Para causas perdidas He sobrevivido mucho Confiando en mis instintos Ahórrame Es más borde Vale Ahórrame Vale Tiene sentido He sobrevivido Mucho O sea He sido todo este tiempo Confiando en mis instintos Y mis instintos Me dicen que Me aleje Mucho Me aleje bien de Isgard Yo Isgard parece que O sea Suena como si Estuviera en un En un En una verdadera Putada Pero No es de lo que quiero hablar contigo Tengo que Yo quiero I need Yet to Recast And Back to Descafe Ah Me quiere volver a contar Sobre el traidor Sobre el desgraciado este Que era un traidor El Que es que nos olvidamos De aquello Tú Porque pasó Todo en Abriales Pero Que era malo Ese Hilbert Hilbert Es sospechoso Mi gente Ha habido la canción Isgard debe Arder Una frase Que tenía apuntada Por ahí Ah El rugido Isgard debe Arder Ah Todo tiene más sentido Ahora Madre mía Que te voy a parecer Si el lore en realidad Tiene sentido Este juego Quiero Mandar tu mente atrás A ese Monto del imperio De la planta de procesamiento Un amigo De salamigo De nombre Wildred Estaba allí El cuarto día Y Quería saber Si lo hemos visto Desde entonces Lo hemos hecho No Maldita sea Me temía esto Nadie Nadie Maldita O sea Nadie Nadie Lo ha Lo ha Puto visto Es como Es como si La tierra Se hubiera Abierto Y se lo hubiera Tragado Pero eso No es todo Al mismo tiempo Que Wildred Dejó de Volverse Para el Deber Las almas Del mercado Negro Desapareció Del Este Deulda Madre mía Wildred Es malo Es sospechoso Así que Ahora Por supuesto Los bravos Sospechan Que El 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 lado Making Of the Wood Que se habrá Hecho El con Las armas La gente Cree que La disciplina De esta compañía Es la fuerza Pero como Los dos sabemos Es más Como la colección De mercenarios Aventureros Y veteranos De la gran compañía La única cosa Que nos Que nos une Juntos Es la vaga El vago Juramento Sobre luchar Por la libertad De todos Eso es un Eso es un pago Es un pago Como poco Como Steady A ver que es Steady Steady Estable Un pago firme Ahora comparado Con muchos otros De la Tripulación Wildred Es un Novato No Wildred no es Silver Son personas Distintas Wildred es un Novato Recién Fresco Y Y como Un Bleeding Wild No se lo que es Pero es como Un becerro Sangrante Para los lobos Entre lobos Pero el chico Tiene pasión Cuando hablamos Sobre ser un Guardian de Orcea Deja de Bloody De usar Bloody En cada frase Tu El realmente Lo quería Un tío Un tío como Él No nos Robaría Y No nos Robaría De esa manera No es Ese tipo Y entonces Esto Solo entre Tú y Yo Hay un Hecho Que El Que el Chico No quería Quería decirme Sobre algo No se dio Cuenta En los Leyes Algo Sobre los Que el Número de Bravos No cuadra Ojo Hay un Villano Al final De todo De este De este Rastro Que estoy En el que Me he metido No sé Como sea Tenemos una Guerra Que luchar Así que Pronto Pronto Te la vais a ver Solamente Pensé que Alguien debería Saber Te volveré A ver Hoy se echó De noche Supongo Que el resto De aventureros Que habrá Que pillar Serán Más Inmediatos Ah no Aquello Es el La otra Movida Así que Isgard Busca mercenarios Para sus rangos No estoy seguro Que sea Vale Vale Pero me he Comprometido A A proteger Revenantol Trabajo Modesto Como es No voy a romper Los términos De mi contrato Que hacer Que hacer Que hacer Este está Ahí arriba Aventura Austero Vender mi espada A los isgardianos Bueno Los dragones Son Son terriblemente Muchos Como dan miedo Total Pero Eslemi Cesar De coin Wasul Osea Que me maten Si el dinero Es bueno He trabajado Para Para uno de esos Caballeros Antes Lo sabemos Vale Este si Que en realidad Si que hay alguno Que le interesa ¿Dónde Coño Está ese Voluntar Mis servicios A defensa De isgard Creo que no Los dragones Han tomado La vía De cada uno De todos Mis hermanos No quiero Ofrecerles La mía Es que Es escapar En destino El manto De aventurero En primer lugar Pronto moriré Vale Que no le interesa Pregúntale a uno De estos Que tienen el nombre De color azul Y nivel 90 A ver que dicen Vamos a isgar El cojonudo Que vamos Te lo resuelvo En una tarde Camarada Ahí está Ahí está Robecto Así que Que respuesta Sabido Uno o dos Bueno Los amigos A los míos Eso hace Tres o cuatro Sin incluir A los amigos De Slavborn No tendremos La gran compañía En el ejército Pero Diría que Los veteranos De revelantor Una docena De caballeros Al menos Pero si Los tontos Estos han dicho Que no Había una Ha llegado El mensaje Al final Aparentemente Los líderes De la alianza Están Han quedado En Hulda Para discutir La solicitud De tal Y requieren Tu presencia Como siempre Sea como sea Mejor que Tu vayas a Hulda O llegarás tarde Al final Dice que Te encontrarán En el En el este real Donde siempre Vamos Esto Esto es todo siempre No verdad Ah vale Puta Vale Es pascua Se me había olvidado Es pascua Está lleno de huevos Dios Claro Haces bien Embarrer Todas las Definitivamente El tomberi grande es Hipercursor Está puto lleno esto de huevos en el suelo Hoy se ha hecho de noche Música Hulda de noche es mi canción favorita Súper Tranquila Esta es Esta canción es súper tranquilita Me evoca un montón de paz Que coño llevas ahí Ah un micro tanker Bueno bien está Eh perdón por Alejarte de tus tareas Eh espero que Vale Vale Para adentro Por favor que esté doblado Hablad vosotros No me hagáis Narrarlo todo Ah bien Pero Que firméis Este papel Escrito un papel firmando Claramente es que Tampoco se pueden meter Bueno a ver Ah vale Que ahora tú le vas a pedir ayuda a estos No te pregunten que Que tengas conocimiento De nuestra propia preocupación Los galleos y las tribus Son solo dos de muchos No estamos en una posición Para contribuir A la defensa de Ishgard No cuando nuestras propias Están Todas Y lo reina Quien Quien El enemigo está en sus puertas Pero tú eres Pero tú eres Pero al final Por el amor de Dios A ti estos que te han hecho Para que les quieras tanto Normal que los reinos de Orcia Les sude una polla A lo que le pase a Isgard Normal que no vayas a sacar A tus unidades Que estáis los tres reinos En la desgracia Que lo que iba a decir Musra Es que el mazo este De Commander Que me Que me parece un poco Además viene una de otra brutal Ya claro Que me parece un poco No me convence Porque parece como es Bajas al comandante Pega O sea Pega A veces como un bicho Pega una hostia Pero luego el comandante No hace nada más Quiero decir Solo da un control Más uno Como es uno cuando baja O sea tienes que Me tengo que leer el de Eglis Porque tenía que haber Alguna manera De que el comandante Salga y entre todo el rato Vuelva a tu mano Y lo juegues O algo así Porque si no Es que no El gimmick del juego No O sea el gimmick Del mazo Además Me recuerda levemente A Galea Que es Tochar mucho a una criatura Y luego pegar una hostia Y no Quiero otra cosa Pero bueno ya veremos A ver que hay por ahí Al final que está chiquito No está chiquito Es un desgraciado Es un déspota Hacer un megazorg Ya Pero es que ya tengo a Galea Y no sale bien Nunca Porque te lo matan Y se acabó Se acabó tu mazo entero Pero al final Dati Esto es que te han De verdad Que te gusta Te gusta Stimien Te gusta No Te gusta Sir Aimerie O sea te ha molado Pero que Isgard No ha hecho Nada por Eorcea En los últimos Chorrocientos años De verdad Te tienen que decir esto Literal Que Roberto Llegaría Y diría al final Escúchame María Labarcos Hablando factores Roberto es Gondor Y al final Es Rohan No Al final No 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 Al final Es Aragorn Queriendo unir A todo el mundo En una causa común Pero es que a lo mejor Una causa común Es que tengo Mis propios Putos problemas Claro que sí Claro que sí Que vaya Es que Esa tendría que ser La respuesta Que vaya Relecto Te vamos a ver La Suagín Invocándose a la libertad En los puertos Para jugar una ruta De comercio Y me dices Que me voy a la otra punta Para pegar a los dragones Los Andoros Los Andoros son carne Cosas en la cabeza Lo que te sacas Estoy triste Déjame Le ha dejado 100% El gobierno A este Este tío Tiene la mandíbula De Heavy Del Team Fortress 2 Y no dejo de verlo Que este tío Es Heavy En otro universo Rauban Está 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 súper triste En Ánamo Le pegó fuerte Todo lo de Que buen dato Que buen dato Rauban Que buen dato Te aventaste Su majestad No se siente bien Son realísimos Estos gnomos Que no son gnomos Que son la Lafel Yo también me reía De ellos al principio Pero Le coge un cariño A Robecto Y a estos bichillos Que monen un montón Falafel No La Lafel L A L A F E L L No Falafel La Lafel Eh Señor de Hoor Su majestad Está en perfecta Condición de salud Quién es esta señora La primera vez que la veo Estás triste No estés triste Una ayudante sin más Me gusta Me gusta como el concepto De este videojuego Pasa en ir a un sitio Hablar con alguien Y a un sitio Hablar con alguien 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 Pero me temo Que Nos han dejado Sin otra alternativa No podemos Abandonar A los Houchefan Y así Demirica su destino ¿Cómo que no? Porque para esto Estuve saltando La historia Entre dos expansiones Y media No si ya Tengo entendido Que os habéis saltado Que mucha gente Se ha estado saltando La historia De este juego Y eso que han recortado Cosas Ya, ya, ya Ya sé yo Que os habéis estado Saltando las cosas De este juego Malditos No sabéis Lo que pasa Yo sí Yo lo sé todo Tengo una libreta Que tiene todo El lore F en la fantasy 14 Originalmente Estaba en mi libreta De apuntar partidas De rol ¿Vale? Empecé con Simbaron La corona de cobre Que Simbaron Apunte un montón De cosas Había una partida De Hunt Mira, tengo Vampiros Hesiten ¿Eh? Para quien se dé Por aludido Vampiros Hesiten Con mi personaje Christine Con el de Ari Madison Susan Y Maxwell No sé que es eso Ya, ya En el O Daniel Bar Tabaco Mentolado Nos lleva No sé qué Y el El momento Tengo la morra Del mago loco Una partida de casino De Ben Sprunen Que es la última partida Que juegue con un amigo De Bale Hostia Tengo De Bale Aquí apuntado Cibermonkey Archipiélago Avatar Regalan una Inspiración 3 Que es la Agadoche De Oturreiro Que es la de La de La que me dirigió Laura La U La U Organa Eh Todo esto es de la de Avatar Mouseguard Tengo una página de Mouseguard Todo esto es de Avatar Netcon 2021 Netcon 2021 Mago a la ascensión Tales from the Loop Que poco me gustó esa Más de Avatar Más de Avatar Algo de Kragmaw Hostia Algo del Pipiverso Kragmaw ¿Cuánto ibas jugando a Roll Manin? No sé Pues unos cuantos años ya Al principio decía Que era novato Ahora claramente no soy novato Desde que empecé La universidad Hace 4 o 6 años 6 6 para 7 6 para 7 años Que llevo jugando a Roll El golpe de los dragones Ah Aquí empecé El golpe de los dragones Todo lo del golpe de los dragones El atrapa a dioses Culto de Asmodeo Dalakar El de que quiere llevarse a Mara Istri Istero Lady Alira Lady Alira Me pregunto quién será Del golpe de la billo Qué bonicos estos Anders Failun Derrick and Cancer El plan de la mascarada Es que tenemos todo un plan El equipo nobles Y el equipo El equipo Sombra Ay qué guay Y aquí empecé Final Fantasy XIV A Ring Reborn Lo primero que apunté El 5 de agosto de 2022 El día antes de mi cumpleaños Sultana Dos puntos Nanamo Ul Nanamo Y ahí un poco de Los Barzar Magite Aquí empecé a aprender Un poco las movidas Aquí es donde apunté Todo el rollo político De Hulda Que luego no salió Hasta el parche 80 Y dije Yo me acuerdo de esto Aquí apunté el nombre De los El nombre de los De los Siones Siones del Eseptio Del Del Seven Dawn Protegen Eorcea No se meten en política Tancred Husbando Buscar el Ejido Tataru Infilia Y puse su nombre real también Ida Papalimo Istola Urianger Y Mumbrida Que tiene una cara del al lado Ah Inora Inora Isla Que era la hojita Que está muerta también Tiene una calavera al lado Y ahí invocar a Ifrit Y toda esta movida Aquí en medio Tengo Una llamada de Cazulu De Daga Una partida de la llamada de Cazulu Que creo que fue la de La mención de la casa Corbid Efectivamente Y aquí tengo Campamento Mestizo 2 Campamento Mestizo 2 Tengo un par de cosas De Campamento Mestizo 2 De la sesión 1 De la sesión del juicio Sesión 5 Nidhogg Que es el padre de Lua Eimerick Maestro de Solais Es que Como O sea Escúchame Como Vamos a volver a ver un momento Como yo Completamente inconsciente Ahora me doy cuenta De que Ana está fusilando Hevesward Estás habladísimo Ana está fusilando Hevesward Literal Sin ningún tipo De 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 miedo Tú Sí, sí Ay, Merick Maestro de Solais Guardián de la Conteano Es que Esto es terrible Y aquí Aquí empecé el posparche Toda la historia Esta He escrito Más del posparche Que de la campaña Tú Porque cuando empieza El lore de verdad Bueno Vamos a seguir Con esto No nos han dejado La alternativa No podemos abandonar A los Hatches Para ser enemiga De su destino Tenemos que Aceptar La decisión Del consejo Vale Pero si tienes El pendiente En la otra oreja ¿Qué cojones Me estás contando? Capitán Hilbert ¿Qué Nuevas hay? Madre mía Cómo he cambiado En un segundo Que el asalto Ha empezado Tenemos En este momento Acabamos de terminar Nuestra audiencia Con los líneos De la alianza Volverá nuestras Puedes a la posición Te unirás A la casa Durendale A la vigilia Acero Que los Cañones Se muevan Con los Caballeros Y que la horda De la vania Descienda Sobre Isgard Mande Canons Alongside Knights And Thin De la vania Vale Así que Como que disparen Mientras que Caen sobre Isgard Nos uniremos Tan pronto Como sea posible Recto Te pido que Tú y tus Alillados Aventureros Reforcéis Las defensas De 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 la fe Reporta Primero A ser Marceline A ser Marceline En las puertas Del juicio Y directamente A donde se te Necesita Que los Dioses Te den La victoria Y ahora Musiquita Tranquila La muerte La destrucción Así que Plam 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 De De la De De la De Claro Oscuro De la De blazing The dark Es la que Más Me dije Yo voy a ser Archivista Y más en serio Estoy llevando los archivos Porque por ejemplo De la de daga De El estel Obviamente No Estel no llevo Estel no llevo La de daga De De la feria De ¿Cómo se llama? De Witchlight Yo no estoy tomando notas Porque notas están tomando Todos O sea Está tomando Tabeus Está tomando María Está tomando el Unser Y digo yo ¿Para qué voy a tomar notas? Ya las pasan Pasan como un Reporte del día Y ese reporte Lo leemos Y tampoco hay tanto 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 lore de momento ¿Cómo va? Bien Voy Acaban Están atacando No oigo ¿Todavía no oyes? No has salido de tu Pobrecita Eh Espera Ya está Ya te lo he transmitido El mensaje a Ana Espero que se haya entendido Eh Eres el capitán De la contingencia De mercenarios Entonces Bienvenido No hay ¿Ya quieres a Stimien? Odio a los Isgardianos Con toda mi alma Eh Voy a poner Una cochinada Para el final Pero no lo Al final Es un Es un pringao Eh Pringao Pero una palabra Más fea Es un despota Eh Sin duda Que se viene la batalla Que se viene la pelea Los escararios del templo Se permanecerán Las escararias de la fe Y continuarán Sus preparaciones Sus preparativos Preparaciones no Eh Cuando llegue la horda Se enfrentarán A los escarrianos En acero Vale Ah No me dejan salir Ah por cierto Ahora dice que Me da pereza Sí Cuando me da pereza leer Porque sé que La frase no tiene Mucho sentido Hago eso Lo suelo hacer bastante ¿Dónde vamos? Por cierto Tengo que poner En En Arroba próxima sesión Eh Que se vienen las vacaciones ¿Vale? Que durante las dos Siguientes semanas No va a haber umbral Porque necesitamos Un tiempo de Descansito Los chocobos vuelan Claro que Bueno, sí En este juego sí No, no es real Este dragón Es de mentira Hasta que entre En este círculo Ese dragón No es de verdad Es un MMO Tiene montura de voladores He hecho cosas demasiado Iconicos Para no componerlos de free Sí Dale chocobillo Dale Dale Ah El chocobo Que lo lleva ¿Es curar daño? Tanque, tanque, tanque Lo llevo tanque Claro, yo soy un mago Necesito que alguien Me haga un poco de agro Joder ¿Quién con el canal? Me hace atrás de espaldas Bueno, pues es un movimiento Como cualquier otro Yo que sé ¡Malditos dragones! ¿Dónde coño estoy yendo? Ah, vale Hay una forma para cambiarle Que se ha pulsado Es el personaje que gire Para correr hacia atrás directamente Vale Yo sé que hay Como 500.000 cosas Para cambiar Y de mejora de vida Y de todo esto Pero a mí nadie me las explica Y si a mí no me explicas algo Yo no lo puedo adivinar Vaya Estamos de lo mismo Ah, pues estos son Bueno, pues estos son Nivel alto, claro Dos semanas Es entendible ¿Entendible el qué? Dos semanas Ah, sí, sí Dos semanas de vacaciones Sí Iba a ser una Pero hemos decidido Que sean dos Para poder Estar tranquilitos Y descansar bien Y que los jugadores También descansen Que también Que las mesas también Están un poco O sea No jugar tantas veces Mejor dejar un tiempo Y se recoja con ganas El testigo Puedo volver a hacer Un poquito de invitación Puedo hacer un poquito de De llamar a la gente Para que pueda haber Un jugador nuevo Volver a anunciar Un poco Por canales de Discord Y cosas así Pues toma A ti te va a caer Una movida de estas Toma Los jugadores Ya montan reclutamiento De cosas No, si no No lo niego Claro, sin problema O sea El servidor No se va a parar Solo que no va a haber Partidas de umbral Hay más Ah, vale Madre mía Que grande es aquel Oye tú Oye tú Oye Como que me ha dado Pues si no me ha dado Ni un poquito Disco cerrado Semanas Permisos de escritura A petados Sí Literalmente nadie Puede decir nada Que se ha muerto Marmita Se ha muerto Marmita Pues si está Mirad Pues si está ahí Ah, se ha muerto Se ha petado de verdad Bueno, mira Ya está Ya está perfecta Es increíble Yo que sé Yo de verdad Creo que Creo que lo de God Eater O sea Permíteme Permíteme Caco Decirte una cosa Con sinceridad Que seguramente O sea Espero que no te afecten Demasía Lo de God Eater Es un meme ¿No? Porque Porque el sistema Tampoco es como la O sea No Quiere decir También es que Yo soy muy poco Apegado a nada Pero el sistema Tampoco me parece Como la Repanocha Es muy sencillito ¿En serio? ¿Me vas a dejar Al otro lado De las puertas? Para el movimiento Escape Character Configuration General Mobile Settings Legacy Type Vamos a ver Pero luego me voy a perder Yo creo que Prefiero andar Hacia atrás Y si hace falta Girarme así Quiero de nuevo Aventuro Los reencuentros Los reencuentros Los refuerzos De Decimated Decimated Tiene la idea Esta De la Palma 68 automático Pero eso no es La primera vez Que yo lo leo Eso estaba En las puertas De Isgar Hace un montón De tiempo Eso no O sea Eso estaba Y tampoco Parece una mecánica Muy buena La verdad O sea Francamente Diezmado Eso Diezmado Gracias Los refuerzos Diezmados Dices Los demonios Los demonios De Dravania Malditas sean Sus 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 Scali Scali Hides 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 Scali Hide Ska O K No te traduce Piel escamosa Vale Hides como Piel Tira rápido Tu No se que Tu furia Señor Vengaremos la muerte De nuestros camaradas En las batallas venideras Ah vale Que es este mismo Tío Lo de Wither Si Nos gusta Porque están Estas tíos Puedes meter Mi miedo Pero como Fade Es como Fade En si no es la gran cosa Pero podes adaptar Lo que sea Grami se está adaptando Y hace un eleven Ya si Eso vi Steps of faith Sea que te Que te Que te Comprometas Al asedio Deberías saber Que Se te da La tarea De la defensa Más allá de las puertas Del juicio Se encuentran las escaleras De la fe Un gran puente De piedra Que lleva directamente A la ciudad De Isgard Más que simple Más que simple Más que simple Motivos Para cruzar El mar De nubes El puente Sirve como fundación De las protecciones Arcanas De la barrera Y llamamos El collar De Danifén Sin embargo Haciéndose aparecer La barrera La barrera Más exterior De la La capa Más exterior De la barrera Esa Tres veces Maldita Bruja Corazón de hielo Hizo un striptease Al puente O sea Destruyó Desnudó Al puente De su protección Literalmente Y Por tanto Los dragones Ahora son capaces De Aterrizar En cualquier lugar De De las De las Escaladas Que le hizo Que? Si, si Que destripó Al puente De que Stripteó Y desnudó Al puente Eh A ver Los Aliados A ver Voy a apuntar Alguna movida Madre mía El macrofalco 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 Es algún tipo De No entiendo Eh Vale Vale Pregunta Pregunta Aavi Macro No Macreo Me va a preguntar Aavi María Que Es Que es Macrofalco Va a ser una cochinada Verdad Yo no voy a ser Responsable de eso Aavi es una cochinada Es una cochinada Claro Por supuesto Ah vale Cojones Ya se que es macrofalco Claro que se que es macrofalco Es el de los edificios No Es falco con los edificios Claro que se lo que es macrofalco Pero Pero Sin contexto No lo he caído Vale 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 Ya se lo que es Hace de hecho Hacer un stilis al puente Bueno Pero vamos a ver Eso es hilar muy fino Ya se lo que es macrofalco Terrible esto Caco Estoy muy decepcionado Bla 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 No podemos permitir que eso pase Nuestra idea es defender Osea Prevenir Cualquier daño Que a cualquier parte del puente Ese puente Ese puente Ese puente Le quieren hacer cosas a ese puente Y estos tienen que protegerle Yo Primero le han desnudado Luego a ver que viene lo siguiente al puente Madre mía Madre mía ese puente ¿Puedo echar un vistazo a ese puente? Eh De 3-3-3-4-1-F Vamos a ver Si 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 Tus camaradas Acompañan a nuestros defensores En En el exterior Eh Espero que eso nos incluya a nosotros también ¿Por dónde va? Uy Ahí Estoy Estoy Defendiendo El puente Desnudo De los dragones Los siones Del séptimo amanecer Eh No podríamos No podíamos permanecer Sin Sin Eh De la verdad No sé que Hay gente de Isgar Sin duda De otra manera Eso iría contra el Principio de Lo que el Master Lusán Os enseñó Papalima es Tu alter Pero Vamos a ver Si los dragones Nos alcanzan Les daremos lo que quieren Gracias Gracias Todos vosotros Por favor Hablar conmigo Cuando los preparativos Estén completos Y juntos Eh Macharemos Conta la gorda Soy Urianger Soy Papalima Y esta mierda Ah vale Que es como una historia Esta Vale va Más Papalima Que Urianger Has llegado ya a tu casa Ostias Ah pero ya me oyes Vale Sorpresivo Espero que Adri Nos vamos a hacer cosas Esperame Adri Que nos va a hacer cosas de boda Oh Ah Esto por lo visto Era una trigal antes Ahora estoy solito Protege a Santa Sede De Isgard Y si me quedo aquí Ah Ay no No está Mi chocobo Una trial muy chula Aunque todo el mundo La odiaba Eh Ha saltado Un dragontino Míralo Ha caído Y te ha robado La kill Tonto Me la comí Voy a disparar A esta A hacer cosas de la torre ¿En serio? ¿Desde dónde? Ah que estoy sin mana Hostias ¿Y eso? Has muerto el dragón Al menos era trial Ahora no sé Se murió Ahí va Pero No me puedo mover Vale Es como que Tiene que pasar esto ¿Se va a proteger algo? Ah Corre 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 Buena Pongo ya Ah Te duermo Hostia No le hacemos ni movida ¿Eh? Ah ¿Qué es esto? Esto que era Esto que era Esto que era Esto que era Juntarse o separarse Juntarse Juntarse Oh No, 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 no Este video tiene una muchísima vida Ah Que la barrera tiene La barrera tiene fuerza Ay no No lo había visto Vale Que primero te pega el Primero te pega el empuje Y luego te da la hostia Vale Oh no Chico no me has avisado de esto Oye que se me ha rompido la barrera Se ha roto la barrera ¿Y ahora qué? Hostias Vale Ahí para atrás ¿No? Julín Vale Vale Me queda otra barrera No holding back No holding back Oye No, 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 no 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 ¡Ay, no! Este desgracio tiene una cantidad de vida flipante, ¿eh? No, esto es alejarse, ¿verdad? Alejarse, 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 alejarse Si que tiene pinta, el bicho este tiene mucha vida, ¿eh? O sea, es un poco coñazo ¡Ay, no! Ya se ha cargado la barrera de una No sé si... No sé si estoy ganando o si estamos perdiendo, ¿eh? Me estoy empezando a preocupar ¿Por vadilla o por mi barrera? Que va a llegar bien, ya verá ¡Pero habláis de vadillo de mi barrera! ¡Pero habláis de vadillo de mi barrera! ¡Pero habláis de vadillo de mi barrera! ¡Pero habláis de mi barrera! ¡Pero habláis deminute y mirros! ¡Pero abote! ¡A. ¡Pero habláis de stairs! ¡Pero hablamos! Mierda. Vale, estoy bien. Joder, la barrera. Ay, 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 ay. Esta me la como. Me la comí. Madre mía. Me la como, me la como, me la como. Me la como. Me salvo. Hostias. 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 Que grandes. Mira luego. ¿Quién es este? Un caballero dragón. Que grandes. Han protegido. Ah, Lucía. Ah. ¿Pero a qué? ¿Hay que seguir pegando? ¿Van a estar ahí aguantando? Pues me va a quemar si me meto aquí, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Vamos, Artema. Vamos. Acabamos con última. Bueno, con flares, realmente. Hostia, como me ha molado esto Está guapísimo esto Como a alguien no le puede gustar esto Está súper épico Yes, matar dragones Como me gusta Como decía Caco, en dragones y mazmorras ya no hay mazmorras y ya no matas dragones Pero, sí que hay dragones en clásicos del mazmorreo La verdad es que sí Uno de los grandes campeones de Nidhogg, asesinado La horda no se recuperará pronto de este golpe Qué flipado que eres tú Pero, ¿qué hay de ti, Nidhogg? ¿Por qué no te unes a tus seguidores para hacer de esta batalla una carnicería? ¿Has crecido tanto que ya no entras por tu cueva? Como el dragón huevón Canon, que a partir de ahora Nidhogg lo voy a llamar el dragón huevón Porque ese es el lore Un dragón muy huevón que comía un montón Se comió un tortillo de tortilla y champiñón Y después de su cueva no pudo salir Pero entonces adelgazo Claramente, Nidhogg es el dragón huevón Canon Quizá prefieras tener a tus aliados luchando tus batallas por ti Tienes una chica para hacer eso, ¿no? No importa Mataré a Corazón de Hielo y todos los demás Es que... Es que... Es que... Fuá Es que es más... Es que es más... Es que es más denso este tío Pero todavía... Debo derramar la sangre Bueno, pero hay Yearn Hay Yearn A ver, ¿qué significa esto? Hay Yearn Añoro ¡Madre mía! ¡Por favor! Añoro derramar la sangre de un gran... De un gran... Will, un Nidhogg Y solo... Tu muerte... Tu muerte... Eh... Detendrá mi... Mi lanza Este tío es... Parece una parodia de sí mismo, ¿verdad? Bueno Misión cumplida Eh... Lo voy a dejar aquí Pues a las 2 Hora de... Comer Y... Ya he jugado bastante hoy Así que... Esta tarde... Umbral Última partida antes del receso ¿Qué sucederá en la partida de hoy? No lo sé Dadme ideas No tengo ideas Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós